¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Deco Pascón. Mi nombre es Juan Carlos Canavaggio y estoy aquí con dos grandes amigos, Fulvio Miranda, el chef, y Gilberto Garrudo, sommelier de La Cantina del Tigre. Queremos que hoy nos cuenten un poquito la historia de cómo comenzó este proyecto de La Cantina del Tigre y lo estamos acompañando con un vino de Sicilia, de la familia Kos, un sirivo en pitos. Y si quieres saber qué significa eso, ahora te explicamos. Salud, excelente. Felicidades por este proyecto. Muchas gracias a ti hermano. Cuéntame, ¿cómo fue que comenzó toda esta idea? Deco esto comenzó hace como 7 años. Ya lo tenemos como conceptualizado, no ha llegado el día que lo hiciéramos realidad. Tuvo que ver lo de la pandemia y comenzamos a hacer, ok, vamos a vender ceviches desde la cocina y vamos a repartirlos por el país. Marc y este cuanqui, comenzamos a vender ceviches desde Panamá hasta Boquete. ¿En la pandemia? En la pandemia. Y nosotros íbamos desde aquí a Pero Nome, Vigado, Borbona, Coronado, Buenaventura, Boquete, Pero Nome, Repartiros, los ceviches. Con la idea de hacer una marca que ya se conociera durante la pandemia, para cuando abriéramos el restaurante, ya la gente supone que estos son estos magos. Son los cevicheros. Y de ahí conocimos a Gilberto Garrodo, que es un eslabón hermoso. Y parte de lo que me ayuda a mí a conceptualizar la comida, con Gilberto como una buena pared de sommelier y cocinero. Claro, claro, un gran equipo que se complementan los dos, ¿no? Claro. Pero entonces comenzó primero siendo un concepto de venta de ceviche. Para el de tal, pero tenías la idea de que querías un lugar donde la gente viniera a comer también. Ya sabíamos lo que estábamos haciendo. Que cool que tú manes, la pandemia, vienes, vienes, y qué lindo su pelado, ¿me entiendes? Pero era un momento que no existía nada. Estaba todo cerrado. Pero era un momento como hardcore. El pobre momento para abrir un negocio. Claro, claro. No, depende de qué era. Para mí fue el mejor momento. Técnicamente. Mucha gente la pasó mal. Siempre. Pero fue el momento que tuvimos como el chance de decir que, ok, es ya o no es nunca. Enfoque. Exacto. Y sabíamos lo que íbamos a hacer. Era decir que, qué lindos estos pelados que te vienen a hacer los ceviches. O sea, si yo te dejaba un ceviche a ti, te ibas a decir que, wow, qué emprendedores de estos chicos. Pero lo que no sabían era que íbamos a su restaurante. ¿Sabes? Esa fue una parte primordial, de verdad. Hoy en día todavía la gente se nos acerca. Me acuerdo cuando nos trajiste el ceviche a mi casa, porque no cobrábamos tampoco. Agarraban y metían 400 ceviches. No, no, no. Y se los llevaban en carro. Y de aquí a Boquete, en un viaje, veníamos como mil cevichos. Wow, qué locura. Y en una de esas vueltas se me cayó el culo. En el carro. En la carretera. En la carretera. Qué locura. Qué locura. Fue un buen tiempo. ¿Y dónde hacían los cevichas? En la cocina de Alfredo, donde comenzó la cantina. ¿Dónde comenzó el proyecto? Claro. Lo hacemos ahí. Después cuando dimme que wow, qué locura que a la gente le está gustando, decidimos hacerle el depósito basurero, que era lo que estaba allá, hacer un restaurante. Y ahí comenzó el sueño y dije, ok, vamos a hacer un restaurante. Y ese lugar ya se convirtió en la cantina. Claro. La cantina es hoy esto, pero tuvimos dos años y ocho meses del lado de allá. Claro, todo se creó. Todo se creó ya. El concepto. Los platos icónicos, muchos. Todo, todo. O sea, si te enseñara cuál era el pescado que íbamos a hacer antes. Entonces, además he evolucionado. Y Gilberto ayudó mucho. Bueno, el hombre viene de Londres, ¿no? Entonces tiene el paladar, este taste, esta manera de ver las cosas muy diferentes. Ahí viene de Londres y vengo de Hualaca. Es como el mondongo con langosta. Es como el mondongo con langosta. No sé. No, dale. Gilberto, cuéntanos un poquito tu versión también. Claro, digo, yo estaba viviendo en Londres y no tenía planeado quedarme por acá en Panamá. O sea, yo estaba haciendo mi vida tranquilo. Y de un punto decidí viajar. Y ese punto fue en el 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Por qué? 2019, 2020. Sí, yo tenía planeado visitar a la familia. Un mes, pasarme por acá. Y empezó la pandemia. Y ya no me podía regresar. Y de ahí quedó, ¿sabes? Pasaron los años y ya me quedé acá con, ¿sabes? Mis compañeros, Fulvio, Marc, Juanqui. Me empezaron a hablar sobre cantinas, sobre lo que querían hacer. Y bueno, pues ya son. Bueno, porque tú eres panameño también. Claro, sí. Aunque yo no por eso. Sí. Nada más que el mundo te llevó allá. Claro. Y te llevó al mundo del vino. Claro, digo, la idea siempre fue a un punto regresar. Y ver qué se podía hacer acá. Claro. Regresar con el conocimiento que, la suerte que tienes en un lugar como Londres. Digo, el vino a mí me llevó en la vida como a los 25 años, 24 años. Al principio era, la idea era poder abrir un restaurante en Panamá. Siempre tuve ese... Ese sueño. Ese sueño. Pero siempre dije, no puedo ser el clásico que hice. Ah, yo he comido en muchos restaurantes. Entonces, ya yo sé lo que es tener un restaurante. ¿Sabes? Yo porque viví en Europa, como, soy foodie, tomo fotos. Tiene que haber algo más, tengo que aprender. Y de ahí empecé a estudiar vinos. Porque me metí a estudiar cocina y vinos. Y dije, uno de estos dos me va a llevar a entrar al mundo de restaurantes para no entrar desde lo más abajo. Claro. Para entrar con conocimiento. ¿Sabes? Para entrar con conocimiento, ¿no? Igual entré, entras, no importa lo que estudias antes dentro del restaurante, entras humildemente de lo más abajo, vas aprendiendo, te das cuenta que no sabes nada, te das cuenta que hay mucha dedicación, mucha gente que ha metido... Sacrificio. 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 No importa que escuela has ido, que has estudiado, al final es un mundo diferente que toma bastante sacrificio para aprender y para... Bueno, y cada uno de ustedes es un apasionado de lo que hace, ¿no? Y eso se nota. No, eso se transmite. Sin duda alguna, si no me apasiona la gente, yo no me dedica a la gente. Y cuéntanos un poco sobre estos platos icónicos que has creado, de dónde se te ocurrieron esas ideas, para que la gente conozca un poquito de esa historia. Al final, dice que yo nunca fui a estudiar cocina, yo también como que divierto de ser de las casas, yo dije que yo fui a hacer dueño de un bar, gracias a Dios, no comencé a hacer un bar a los diseñadores, porque me estuve en el tiempo, pero me tocó la oportunidad de los 21 años, de decir que yo no quiero ser, y de miedo, voy a ser chef, ni el país que no cubra ese cambio de tu carrera, ¿no? Claro. Y entonces, creo que hacer lo de los platos de la cantina, que lo considero que son como mi percepción de la cocina para mí. Claro. La manera que yo la veo. Algo local. Claro. Como tú lo ves. Es la manera que yo la veo. Y creo que para cualquier cocinero, cualquier artista, cualquier persona que se dedica a esto es expresarte de una manera, expresarle mejor que conversar, o mejor que es que explicar algo. Claro. Y estos platos de acá, o sea, yo te puedo decir que tenemos icónico bar, bar de pocinio. Mamonchino. El ceviche de mamonchino. Ese, échame ese cuento, porque ese es uno de los famosos. La, el ceviche de mamonchino, la real de toda la leyenda que estaba en el mercado, y uno se vea la existencia del ceviche de mamonchino inquietado. Ajá. Eso es como la andana que tiene para quitar acá. Sí, sí, sí. Es así mismo con el mamonchino. ¿Verdad? Ok. Y hago así, y abrí esa vagina, y le quito toda la piel y toda la cosa como si fuera un pez. Que es el problema. Esto tiene el color de pez, tiene el textura de un pez, porque no es un ceviche de mamonchino. Creo que lo bonito y lo icónico de este plato es que es un ceviche vegano, pero cuando lo ves, tú no te acuerdas que una fruta estás pensando que es un pecado. Igual es sencillo. O sea, el limón, cebolla, el chombo. Claro. O sea, igual que un ceviche de pecado. Y es importante que no fue un ceviche pensado como que hay que hacer algo vegano. No. Siempre se tuvo respeto por el producto, la fruta, y al final, bueno, tiene similitudes a un pecado. A la cochuela. Claro. Pero lo cool es que nunca, como tú dices, se empezó como a hacer un ceviche vegano. Porque si lo hubiéramos pensado, bastante no nos hubiera salido la sencillez y los bonitos que hay. Claro, claro. Y de ahí uno de los más icónicos también fue cuando Gilberto comenzó a la compañía y estaba sacando un pecado. Creo que ahí empezó la relación de... Y ahí comenzó nuestra relación. Y ahí comencé a tener una confianza en el baladar de él. Y me dice, vamos a hacer otra cosa. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Aquí está el carón que tenemos aquí. El pecado es muy sencillo. Le quitamos todas las espinas. Lo abrimos y lo cocinamos de lado de la espalda en el carón. Y le hacemos una salsa a base de vino blanco, ajo, mantequilla y caldo de los huesos de... El pecado es un pecado. Eh... Si te enseñara una foto, como te digo, como se veía antes y como se veía ahora, es una evolución. Que al final, la cocina es así. Sí, hay que ir evolucionando, hay que ir viendo. Si tú te pones a ver tu fotografía de ese día, ahí dice que wow. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, es así. Es una constante locura de mejorar todos los días. Y teniendo compañeros que te ayudan a hacer eso. A empujarte, a llevarte. Vamos hasta que tengamos la salud suficiente para poder seguir en esto. Claro. Y siempre hay esa idea de no se puede, esto no se puede, el panameño no quiere eso. No le sirvas eso. Y ese ha sido un poco el camino de nosotros. ¿Sabes? Pescado con cabeza, mondongo, saos. Mondongo con langosta. Lengua. Y viene entre toda gente. ¿Sabes? Entonces... Es un puerquito con cola en la gota. Claro. Y la locura del mondongo con langosta, que si nos van a ver aquí. Si ya venden en la canina, se tienen que haber comido mondongo con langosta. Es realmente lo que es la sociedad de aquí. O sea, aquí lo podemos... Mi idea, vulgarmente, es... Imagina este un pelado de San Sebastián, viendo los edificios de Ebutapaitilla. Porque este de ahí, si tú lo ves, además dicen que wow. El mondongo va a levantar a la chica esa de allá. Entonces, en la teoría, en la locura de uno. Entonces, sí. Porque el mondongo es el mondongo y la langosta es la que está allá. Cuando se unen, hacen una cosa hermosa. Y el mondongo con langosta es algo que... Los dos juntos hacen una cosita sensible, bella... Delicada, delicada. Pero unir dos cosas tan árboles... Es una naturaleza hermosa. Sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Y el sao? El sao, bueno, delico para la palabra. El sao... En Chile, aquí se comen mucho el sao. A mí me gustan mucho. Yo amo el sao, amo hacer sao. Y el sao es una logística difícil, porque para que un sao esté bien, como lo conocemos, es porque la señora lo hace, lo vende bajo el sol. Entonces, esa temperatura de ambiente... Es complicado. El sao esté bien. Pero en un restaurante, yo no puedo tener el sao todo el día afuera, porque... Se pone de hondo todo. La cebolla, sí. Imagínate si no he vendido todos los saos que yo tengo afuera, tengo que tirarlos. Entonces, nosotros lo que hacemos, hacemos el sao, lo empacamos. Cuando tú me pides un sao, lo tengo que meter en el sunit, lo caliento. Después tengo que meter en Bayomaría inverso, a que se atempere. Y lo sirve. Buscando la temperatura ambiente. Wow. Entonces, seguir un sao es un honor para mí. Es la herencia de los afroantillanos. ¿Cómo no? Y el sábado encuentra la casa en Panamá. Y el sábado, en toda celebración hay sábado, ¿no? Cumpleaños, bodas, bautizos. Sí. Sí. Y la verdad es que es muy panameño. Ahora, cuéntanos tú, Gilberto, por qué cogiste, este, este, si vivo impitos. Si vivo impitos. Digo, primero que todo, siento que... Sorry, disculpen. Pueden hacer cortes, pero yo me toqué. Dale. Lo quiero. Nos vemos. Se nos acaba de retirar nuestro querido amigo Fulvio. Fue a un compromiso musical. Y nos quedamos aquí con Gilberto conversando sobre el vino. A ver, Cos, si vivo impitos. Un poquito mostrando lo que tiene el portafolio de Cava. Son vinos bastante buscados. Donde viene siendo Europa, Francia, París, España. Y lo que viene siendo este tipo de vinos va muy bien con la comida panameña. La comida panameña, en mi opinión, tiene bastantes similitudes a lo que viene siendo algo de Asia. Bastantes sabores afrocaribeños. Un poco de especies, fragante, no tan picante. Y, normalmente, los vinos aromáticos, los vinos con un toquecito de color naranja, van... Yo siento que van muy bien con nuestros sabores. Y lo que viene siendo este vino, este tipo de vinos es interesante que es una forma tan tradicional, tan... Tan antigua de hacer el vino, tan honesta, que hoy en día se ve como algo moderno. Sí, eso es lo que estábamos comentando antes de, justamente, entrar en el programa. Es que este es un vino hecho a la antigua, en ánforas, ¿no? Entonces, esas ánforas de barro o de cemento, básicamente, pues, era como se hacía el vino antes. Y este es un vino que tiene cero madera. Es un vino que está ahí, básicamente, por doce meses, en pequeñas... ¿Cómo te digo? Pequeñas producciones. Ánforas de terracota. Sí. Y nosotros, por ejemplo, algo muy curioso es que este vino tiene como un aroma así como a fruta tropical. Lichi, ¿no? Mamonchino, justamente, estábamos hablando, ¿no? Y es eso que dices tú. Es un vino interesante, suave, aromático, que va muy bien con la comida de ustedes, ¿no? Y de un productor de la isla de Sicilia, ¿no? Y Sicilia siempre fue una región importante. Desde la época, te puedo decir yo, del principio de la creación del vino, la cultura etrusca, ¿no? Con los griegos, justamente, la famosa ciudad de Siracusa, donde hacían todo el comercio ahí en el Mediterráneo. Vuelven a sus orígenes, por decirte, ¿no? Un poco. Claro. Y, digo, también muestra formas antiguas de preservar el vino. Creo que esa es una parte muy interesante también, que buscan subsistir con la tierra, sin usar químicos. Claro. Que es mucho... ¿Sabes? La idea de Cantina y de la carta de vino que tenemos, no ser natural, ser orgánico. Entonces, es que el vino tenga una historia y sea de una forma honesta, claro. Entonces, qué más honesto que ellos buscaban dejar la piel macerando para tener menos pH, más acidez, para proteger el vino. Claro, claro. Entonces, buscando todas esas maneras, creo que... Ahora, tú eres un conocedor de vino que viene de un mundo ya más avanzado, vamos a ponerlo así, ¿no? Tú vienes de una cultura, pues, en Inglaterra, donde ya la gente tiene un poquito más de educación. Y yo creo que gran parte de lo que queremos hacer aquí en Panamá, tanto ustedes en Cantina del Tigre como nosotros en Cava, es educar a la gente de que prueben estas cosas diferentes, ¿no? Que son honestas, que son naturales, en ese sentido de que, como te digo, siguen procesos naturales de la tierra y de la uva. Y dar al consumidor algo distinto, pero muy, como te digo, sencillo. Claro, aquí siempre hablamos de que cuando llevo un cliente yo le pregunto, ¿quieres probar algo diferente o quieres probar algo que conoces? Y ya, si me dicen, quiero algo diferente, esto es en tus manos, obviamente ya vienen las oportunidades de divertirse un poco y venderle cosas diferentes. O sea, ya ellos te abren la puerta. Pero si no preguntas, si no te atreves un poquito a... A explorar. A explorar, ¿no? Y no solo es enseñar, a veces te encuentras con clientes que tú vienes todo preparado, le vas a vender un vino, y te dicen, ah, sí, yo llevo 35 años comprando este vino, lo conozco hace... Entonces, el cliente a veces también sorprende, hay gente que conoce mucho, pero el vino es una bebida de tradición. Te dicen, ah, yo conozco este vino hace 35 años, te dicen, ah, yo solo tomo hace 40. Claro, no salen de su zona de confort. Exacto. Exacto, pero hay que, digo, al final cada uno toma lo que le gusta y también en la carta no entra nada. Yo siempre tengo también la idea de que no entra nada que yo no me tomaría, ¿sabes? Pero siento que tengo, que debemos buscar... Tengo un vino para todos, pero el vino que pienso que tiene la calidad, que tiene la historia, que tiene la forma de hacer que buscamos nosotros. Claro. ¿Sabes? No es decir que, ah, yo no, aquí no hay nada que a mí me guste, ¿no? Yo tengo, si quieres, vinos con más cuerpo, un poquito más concentrados. Tenemos un par de cosas de California, un par de cosas, pero no, tal vez no la marca clásica, productiva masiva o... Eso es más que todo lo que tratamos de alejarnos, la producción masiva donde se pierde un poco la conexión con la tierra, la conexión con la fruta, ya que el vino es un producto que viene de la fruta. Y, bueno, ahora yo creo que están ustedes también en una etapa importante, ¿no? Con el galardón que recibieron del 50 Best y tan jóvenes, o sea, porque ustedes están apenas arrancando. Estoy seguro que tienen muchos proyectos por delante. Cuéntanos un poquito cómo ves ese futuro, sí. Bueno, por ahora, más que todo, ha sido un cambio súper grande. Estábamos en un restaurante de 45, 50 personas. Creo que es bonito ver que nos dieron reconocimiento en un restaurante que era incómodo, hacía calor, solo de piedra, piping... Mesa de picnic. Mesa de picnic. Mesa de picnic. Y ahora vernos acá en un lugar completamente diferente. Entonces, pasamos del primer lugar, que para mí fue un lugar muy mágico. Teníamos una nevera de 24 vinos y la cartera de 35 vinos. Imagínate. Pero poco a poco, y ahora tenemos este cambio. Entonces, a futuro, es acostumbrarnos a este restaurante, seguir creciendo la cava, seguir creciendo todo lo que viene siendo la comida y mejorar todo lo que podemos ir ajustando el servicio. En la experiencia. En la experiencia. En la experiencia, sí. Creo que ya aquí, en este lugar, ya tenemos otra capacidad. Atendemos mucho más gente. Entonces, sí, ya queremos juntarlo todo. La comida, servicio, vino. Con el vino es complicado. Tienes que explicar bastante. Especialmente con vinos diferentes. A veces no se venden solos. Como este. Claro, claro, sí. ¿Quién va a conocer una uva que se llama Civivo? Claro, claro. No se venden solos. Entonces, es bastante training, bastante enfoque con los pelados. Incluso, hasta a mí a veces me cuesta vender vinos tan raros. Pero si hablas con el cliente, si hablas con tu staff, les explicas. Bien. Claro, es importante que la gente pruebe. Porque los chicos prueben y de una vez se les ves la cara. Y tú sabes, yo me acuerdo esos tiempos que a mí me daban a probar. Eso se te olvida hoy en día. Ah, ya yo conozco, ya. Ah, bueno, yo he probado eso. Entonces, yo me acuerdo cuando hace ya varios años que yo me daba un Quianti y yo decía, ah, Quianti, qué interesante. Con un vino naranja. Entonces, busco un poquito de eso con los pelados, los saluneros. Los pruebas y en la noche me están diciendo, ah, ese vino es buenísimo. No sé qué. Y tienen interés y a veces te sorprende también. Tú le das el vino y te empiezan a decir aromas y te empiezan a decir cosas. Entonces, wow, los pelados, ¿sabes? Si les da la oportunidad, tienen la oportunidad de crecer tan rápido. Ah, no, definitivamente. Pero es ponerles el tiempo y tratar de enseñarles lo más que puedas y ahí mejor para vender estos vinos, para todo. Entonces, eso es lo que nos estamos enfocando ahora en esta cantina. Con este cambio, nos estamos enfocando a tratar de hacer la experiencia en total un poco mejor. Oye, yo quiero felicitarte a ti, a todo tu equipo, Fulvio y el resto de los socios que conozco, que son todos personas excepcionales, porque han traído una oferta diferente, honesta, en el mercado panameño, que a la vez está, ¿cómo te digo? Oye, ofreciendo una alternativa a nuestra cocina, a nuestros ingredientes y definitivamente empujar a nuestra cultura a dar un mejor servicio, a aprender. Como dices tú, hay que darles de probar todos los diferentes vinos. Eso es parte de nosotros, como país, crecer culturalmente. Cada día más tenemos la oportunidad de atender clientes de diferentes partes del mundo. Si seguimos trabajando en esta dirección, podemos convertirnos en un destino culinario, que nos va a traer un beneficio importante a la ciudadanía panameña, pienso yo. Así que quiero brindar por eso. Gracias. Bueno, amigos, ya saben, aquí estamos en la Cantina del Tigre. Gracias, Gilberto. Gracias a Fulvio por estar con nosotros en nuestro programa. Y pueden comprar este vino en cava.pa y seguirnos en nuestras redes. Salud, salud. Gracias. Gracias.